Hace pocas horas un hombre de 65 años falleció en el hospital Carlos Carmona después de que un joven le disparara con arma de fuego en la calle 57 con carrera 46C del barrio Llano Verde al oriente de la ciudad. La víctima fue identificada como Humberto Ríos Ospina, al parecer se encontraba defendiendo a su hija, lo que el joven habría respondido agresivamente desatando una pelea según los testigos. Las autoridades informaron que se encuentran investigando el caso con la recopilación de videos y testimonios para identificar el autor del crimen. Cabe recordar que según las cifras del Informe de Seguridad y Convivencia en lo que va corrido del año, se han presentado 899 muertes violentas en Cali. En el mes de octubre se registraron 11 más que en el mismo periodo del año anterior.